bueno gente a un nuevo episodio del mountain blade warband el número 126 aquí como ven estoy con los indios amigos míos con la tribu con mi batallón listo para ese para atacar epa a ver todos enfermaditos ahí está ahí me gusta me gustan todos respondiendo no pero que te quito hombre a dar quienes quienes me siguen aquí en la en la cruzada tenemos a false false word a riz a tal bar a dar mal urmuda y quién es el otro das one tengo a todos acá y tengo son cientos son cientos 156 157 148 127 guau bien ya que cuando son 54 y vamos al ataque de esta área de una buena vez ya no estamos aquí vamos a ubicarnos bien como tenemos que estar ya tomamos la ciudad de nara y ahora nos volvemos a ver dónde se van dónde se van dónde se van vamos tenemos que atacar este el castillo de rindar ya mismo así que mis valientes a ver cómo estamos estamos casi todos a pleno muy bien así que vamos a ir al ataque no más mis valientes a que nos toquen tantos 30 días seis horas perfecto hacerlo estamos todos acá impacientes ansiosos listos para tomar el bendito castillo liderado liderado vamos para adelante bien y acá nos vemos con topa esa a pesar de todo 50 pero se siente joden como si fueran 100 y pico mirá 2 2 ya me colocaron la podés creer joder opa 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 Toma Lo puse también Está ahí todavía Ahí está Y este Pongo ese tampón acá todavía Opa Me puedo dar el lujo de darle alguno de estos Toma Opa Oca Más o menos Este Ese me dio Hola Este Opa Ahí está Bueno No hubo más por aquí Por aquí tampoco A ver Vamos mis amigos A ver donde están estos desgraciados Opa Upa Este están pero Ey Esto también se tira las flechas de acá abajo Dejadme pasar Vamos Vamos Sálvame de mi vista Pero será posible No puede ser No puede ser Rojo ¿Qué están esperando ahí arriba? No puedo entrar Rojo Vamos Puta Último Me tocó estar Mirá Están cobrando Están cobrando Pero a dos manos Están cobrando pero a dos manos Mirá este desgraciado Hijo de hervir Hijo de hervir puta Mirá este Vale Este que no me deja pasar Son 50 nada más Son 50 ustedes nada más ¿Me entienden? ¿Cómo que fue? ¿Pero no me F*** ¿Dónde están? Acá Dale Dale Ole Ole ¿Vienen más? Están cobrando mal acá Dale 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 ¿Dónde está? Yo me lo veo Acá ¿Hay más? No Qué duros que fueron, ¿eh? Cayeron unos cuantos, creo A ver Diez helíes por mi cuante, bajas heliadas Uff Sesenta y tres Treinta y pico Y estos cincuenta todas Qué barbaridad Bueno, los míos Zafaron bien, así que Diez Pero eso me pasó porque no fui primero, ¿eh? A ver A ver Doce Doce Siete 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 Catorce Siete Veinticuatro Uno Ah Ah Ok Contratar Contratar Cinco más Cinco más Ajá 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 Uno Siete Tres Uno Siete Siete Base Base Tremercenario No sé Eh Sí Capturar Caballero Veigir Guardia No más No más Ok Este es un castillo Bien Este tiene dos castillos Dos castillos Tres castillos Harald Está acá con nosotros Armar Este que está acá con nosotros Ahora Bien Salir Muy bien Ajá A ver Ahora venimos Al castillo De Tilbaut ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? Que vamos Para Tilbaut Que no venimos Para el Tilbaut Que este Lo dejamos Este castillo Libre Pero bueno Opa No ¿Ande van? Ey Ok Vamos a ver aquí en Tilbaut Como Decimos que nos va Como nos irá aquí Uff 112 Y hay 20 Así que muchachos Vamos a grabar Guardar Ahora sí Espero que no sea Hacería el castillo Preparar 6 horas 6 horas Perfecto Hacerlo Y aquí están nuestros amigos Listos para La moral de algunos Ok Opa Lideramos el asalto Así que vamos por ellos Ahí está Acá me van a dejar Tan lejos Uh Vale 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 A caminar Ya no Acá Vamos 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 Vale 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 Ya está hay más por acá yo vengo los de acá acá hay un par un par este es duro ese es bastante durango opa, están cobrando me parece que voy a tener que volver al rancho porque acá están, acá vamos a ir por aquí a limpiar todos estos vemos que por ahí están los nuestros bien ahí está vale aquí vamos oh, acá siempre los vengo a agarrar a todos me hago el guapo acá acá venimos a hacer lío acá vengo exclusivamente a hacer lío a buscármela a buscármela acá me la busco acá me la busqué acá me la vine a ganar me la vine a buscar acá upa vale 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 ujala uah vale upa ole ole opa ole joder que está bien separado ahora ese se me volvió vale vale opa 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 no, 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 no no uff 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 ah, se vienen acá estamos bien uff bien bien por todos lados bien vamos, vamos que los tenemos ahí ya estamos listos estos ya quedan pocos acá, 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 acá vale 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 listo ahí estamos muy bien a ver quedan un poco más dentro de acá pero ya no hay resistencia ya estamos dentro del castillo y yo, ah, qué fenómeno ¿dónde están? hey uff ¿dónde están acá? no, a ver bien, me viene a tocar opa oh ahí está, listo epa ya está ya cobraron epa bien, bueno hemos tenido ah, 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 ah 12 7 7 24 bueno 26 ah ah contratar 26 ah, 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 ah ah, ah, ah 12 7 oh, este 24 contratar bien ah infantería jinete va a ir capturamos capturamos muy bien ok ah, ah, ah nada van a aceptar uff ya estamos con comida también que está con nosotros continuar continuar y salimos muy bien y esto que es desertores del grupo de armar bueno, bueno no importa déjenlo, déjenlo déjenlo ah vamos a ir aquí voy a estar en tu grupo normal ¿dónde estás? normal ¿qué pasó? acá tenemos 101 guardar y aquí vamos a otro 3 por 1 vamos a ver espero que no sea acelerar la ciudad que no sea 500 horas ¿no? a ver 6 horas perfecto liderar liderar y ahí vamos con Tuttenor y ahí vamos con Tuttenor esa vemos que van flechas si vienen flechas por todos lados pa acá me van a tocar acá acá se vienen bastante ojo acá no hay manera de que no nos coloquen al menos un par de golpes dale 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 suban 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 fuerza 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 vale vamos ahí está vale no había otro por aquí no me pareció me pareció que había un valiente ¿no? bueno habrá parecido claro estamos recorriendo no viene nadie por ahora es bastante simple la cosita ok ahí cobraron este que se quiere ir y no lo dejan estos que vienen y se van a trajir bueno ¿dónde están todos? ¿dónde están todos? ¿dónde llegaron todos? no ahora sí vale 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 y más vale acá y más vale 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 yo me saliendo a todos vale 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 ¿Dónde hay más? ¿Pero dice? Dale. Espera. Gracias, Dios. ¿Dónde están todos? Estoy poniendo la batalla. Ya están todos festejando, ¿no? Va, 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 va. Bajas aliadas, bastantes, ¿eh? Nuestras siempre son pocas, por suerte. Un muerto, siete heridos. Joder. Jinete, arquero, arquero montado, bonita, veterano, veintiséis, treinta y uno. Para el mismo escenario, treinta y uno. Ech. ¿Me puedo? ¿Me puedo? No. Bien. Otro castillo más. Este que tiene dos castillos. Continuar, continuar. Salir. Bien, vamos a dejar por aquí. Vamos a ir a recuperar. Ya queda poco y nada de esto. Están perdidos. Están, ni están atacando siquiera ya. Ya los tenemos acorralados, gente. Queda poco y nada. Ahora, atacar esta aldea que falta. Esta, esta y Rey Vadim. Y ya los tenemos. Kundar y ya. Bueno, vamos a vernos en la próxima. Ya estamos liquidando toda la maldita, maldito mapa. Así que nos vamos a ver en la próxima. Hasta luego. Bye y gracias. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Gracias.